La República Democrática de Corea y Corea del Sur están celebrando este martes sus primeras conversaciones formales en más de dos años. Cinco altos funcionarios de cada parte se encuentran reunidos desde esta mañana en la que se conoce como la Casa de la Paz, ubicada en el lado surcoreano de la aldea de la Tregua de Panmunjom. El principal asunto programado para este encuentro es la potencial participación de la República Popular Democrática de Corea en los Juegos Olímpicos de Invierno que se van a celebrar en Corea del Sur. Previamente el Comité Olímpico Internacional extendió la fecha límite de inscripción para los deportistas de la República Popular Democrática de Corea.